Cada sábado los pequeños productores del municipio de Lufi se dan cita con las familias para ofertar sus productos cosechados a buen costo sin intermediarios. ¿Qué es lo que está ofertando hoy? Carnitas de res y de cerdo. ¿A cómo la libra? A 70 la posta de res y a 65 la de cerdo. ¿Desde dónde? Desde Cucala River, Santa Fe, Chacalín. ¿Qué le parece este tipo de feria que promueve? 100% estamos con el gobierno por este lado. Tengo carne asada de res y de cerdo, elote asado, vendo a 50 Córdoba, vendo con tajada, con tortillas y con yuca. ¿De dónde viene? De los zampanchos, los limones. Artesanía bonita, pan, patí, pico, es lo que estamos ofertando esta mañana para que la población también vea y sepa y conozca y confirme que los muchachos o mujeres que están presas hoy no solamente están cumpliendo una pena, sino están en un proceso de reeducación para ser mejores hombres y mejores mujeres en esta sociedad. Y es así como los pequeños productores del municipio de Olufila aprovechan estas ferias impulsadas por el buen gobierno sandinista para poder llevar recursos económicos hasta sus hogares. Con imágenes de Kenneth Rayo en Crónica TN8, Antonio Sujo. Cada fin de semana la Alcaldía del Poder Ciudadano del municipio de Olufila realiza jornadas de limpieza, donde en conjunto con las familias se llevan a cabo la recolección de la basura. De esta manera también se previene y elimina criaderos de mosquitos que son transmisores de enfermedades vectoriales. Con imágenes de Kenneth Rayo en Crónica TN8.